www.puertomont.com Nací aquí en Santiago, pero me fui con un año a vivir a Puerto Montt. Creo que vivir allá fue importante, principalmente porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y eso te obliga a mantener la imaginación activa. Viví muy en contacto con la naturaleza también. Mis papás también fueron muy importantes en un principio. Mi mamá es arquitecto. Mi papá es maratonista. Entonces, para mí, esa mezcla de personas es importante también en mi práctica. Creo que esos son los inicios, en realidad. Yo partí escribiendo historias y dibujaba para ilustrar estas historias. Y después, cuando nos vinimos a vivir a Santiago, en el 2001, a Providencia, me interesé mucho por la vida de barrio, porque en Puerto Montt no se da, no podía salir a andar en bicicleta ni nada. Y de a poco, bueno, me tocó como el inicio de la transformación de ese barrio. Y participé, por ejemplo, de unas protestas silenciosas que a mí me rompían el corazón por la destrucción del cine de Las Lilas, de la Plaza Las Lilas. Y eso fue como, eso me generó mucho impacto. La gente se reunió, se tomaba de las manos y eran viejitos y vecinos, qué sé yo. Y era silenciosa para no molestar a los otros vecinos. Entonces, ese compromiso por salvar un edificio, al mismo tiempo que no querías molestar a otros, para mí fue bien interesante. Como, de qué forma uno puede manifestar su interés en algo particular de la ciudad, pero buscando otras formas de protesta. El cementerio indio, que fue un proyecto que hice en el 2015, se trató de un descubrimiento que lo tomé como súper personal también, porque un día, la historia es que salí a tomar fotos de casas cerca de mi departamento donde vivo, porque sí, en realidad, o sea, no siempre hago eso, pero esa vez decidí hacerle seguimiento a una casa en particular de cómo la iban demoliendo. Y después de la última foto, dos semanas después, encontrar un cementerio indígena ahí mismo, justo debajo de esa casa. Entonces, fue muy, muy impactante. O sea, ¿cómo justo le saqué fotos a la casa donde estaba pasando esto? Y encontraron 60 cuerpos y un montón de vasijas. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Los iban a mover? ¿Los iban a sacar de ahí? ¿Cuál es la política detrás de eso? Entonces, el video que hice se trata de eso, de ir a investigar y ir a hacer entrevistas a la gente de cultura de Metro. Y ahí me enteré que, efectivamente, las obras de Metro paran, pararon como dos años, de hecho, y la gente de Consejo de Monumentos se lleva todo. Se lleva cuerpos, vasijas, mostacillas, todo, todo, todo se va. Para mí eso fue bien impactante igual, súper impactante. Porque al mismo tiempo entiendo que una construcción, una obra que está a medias y que tiene que pasar por ahí, pero al mismo tiempo estamos hablando de cuerpos humanos y de la decisión de alguien que dijo, estos cuerpos van a ir aquí. O alguien mismo que decidió, yo voy a estar enterrado aquí. Entonces, al final del video yo me hago esa pregunta, como, ¿en qué minuto deja de ser importante? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, en el cementerio general para que uno vuele toda esa tumba y uno construya, pueda construir un edificio de departamento, por ejemplo? Y aparte estaba la caseta de informaciones que construí, con vasijas, con reproducciones de vasijas que estaban hechas en arcilla, en papel baché, en cartón. Y estoy ahí yo atendiendo esta caseta, justo en Pedro al día con Europa, para contarle a la gente de lo que estaba pasando ahí, detrás de ese muro verde, que no te deja ver nada. Que es increíble porque cambia un montón la historia que conocemos de Santiago. Bueno, yo recibí la invitación para participar en la Bienal de Sao Pablo en 2015. Ahí me visitó Jojen Foltz, que fue el curador de la Bienal pasada. Y bueno, el curador estaba pensando también en las versiones B de la historia. Y en este caso particular, sobre la historia B del origen del Amazonas. Y entonces di con la historia de este explorador inglés, de apellido Fawcett, que era Percy Harrison Fawcett, que le designaron como tarea ir a trabajar investigando los límites entre Brasil y Perú a principios del siglo XX. Entonces, en esos viajes, él fue juntando información que le hizo creer que había una ciudad perdida en medio de Mato Grosso. Y alguien le regaló un objeto y esa persona le dijo que ese era un objeto de la ciudad perdida de Zeta, como la llamó él. Y se la mostró a una persona que trabajaba en un museo y un médium. Y el del museo le dijo, esto es una falsificación horrible, olvídate. Y el médium le dijo, esto es un resto de la ciudad perdida de Zeta. Y el tipo prefirió tomar esa versión e ir a buscar esta ciudad. Entonces, en 1926, fue a Mato Grosso, Amazonas, pero más al este, y se perdió. Pero antes de eso, mandó cartas a su hijo, que hizo dibujos a partir de las historias del papá. Y yo tomé uno de esos dibujos, que era el portal de esta ciudad perdida, fui con este dibujo y construí este portal en medio de la selva para poder verlo, por lo menos yo, en su representación. Y para mí era súper importante hacer esto, principalmente por la motivación de este explorador, de encontrar algo a pesar de que todo el mundo le decía que no existía. Para mí es muy, muy valorable todo eso, como toda la imaginación, y creer un poco en su imaginación, ir y vivirla. Para mí eso representa como al más grande artista, que puede existir. en la ATP sobre el mundo le dijo en el año pasado el 2013 había habido muchas protestas protestas por distintas razones por las elecciones que hubo que se creían fraudulentas el conflicto con Rusia entonces se tomaron la plaza y obviamente me dan ganas de hacer algo ahí entonces en Maidán lo que pasó es que existía esta fuente de la amistad de los pueblos que era esta fuente que se instaló ahí como en los 80 y la reemplazaron por una cúpula de un centro comercial subterráneo entonces hay muchos centros comerciales en esa plaza tratando como de perfilar un poco el lugar de protesta política y aún así se usa para lo que se ha usado siempre que es para eso para manifestarse la gente estaba muy contenta de poder participar activamente en la construcción de la de la fuente que la construí como pieza a pieza en cartón yo sola y después ellos la terminaron de armar en el lugar y estaban muy contentos porque a su vez me contaban que antes existía existía la tradición de construir cosas o de cocinar juntos como en comunidad y esa tradición no se había perdido no se había perdido no tenemos galería o hemos trabajado mucho tiempo sin galería y si trabajamos con galería igual tampoco se vende mucho entonces creo que la investigación va por otra parte no va por participar en ferias que se yo sino en exposiciones en investigaciones que se vuelven más personales y la presión también de no sé tener que vender tu obra casi no existe yo por lo menos no no trabajo a partir de ahí de hecho tengo que buscarme otros trabajos que a veces son muy random y me gusta así o sea estoy sacando algo bueno de algo que es bien malo en realidad que haya un poco poco mercado pocos lugares para exponer yo eso de alguna forma lo veo como algo positivo igual cuando yo pienso en estos edificios que nunca se construyeron como el faro del progreso que es de este arquitecto francés que nunca se concretó de alguna forma estoy pensando como en versiones ve de la historia imaginándome no sé que en otra dimensión existieron el pasado es algo muy manipulable y muy fácil de modificar todo lo que sabemos puede dejar de ser verdad de un minuto a otro pero eso en todo caso lo encuentro súper interesante hacen que se abran de alguna forma dimensiones dimensiones diferentes de posibilidades en ese sentido me encuentro que el pasado se presta eso como para imaginar me imagino un mundo en el que uno no pueda como interpretar nada que esté todo resuelto o sea qué pasa cuando uno se muere por ejemplo qué pasa con uno que alguien vaya y te lo diga cuál estaría bueno pero por mientras es un buen ejercicio imaginárselo el crimín y te lo desea de pasar sobre su vida no te lleve ninguna manera como la señora le decida la cita 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 para Gracias por ver el video.